Los disturbios registrados en la noche anterior, el alcalde de Bucaramanga insiste en la mesa de trabajo, pido la palabra. En esta oportunidad, los enfrentamientos dejaron un establecimiento comercial afectado y también una motocicleta y un vehículo particular. Usted tiene más detalles, Carlos. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. Este es el resultado de los disturbios registrados en horas de la noche aquí en la ciudad de Bucaramanga. Exactamente, pues aquí contigo al Estadio Alfonso López, en la glorieta del Estadio Alfonso López. Un establecimiento comercial totalmente destruido, pues en estos momentos se encuentra cubierto por una lona. Al interior ya se encuentran algunos obreros trabajando para la recuperación del establecimiento comercial. Pero en horas de la noche, algunos de los activistas lanzaron piedras e incineraron parte del establecimiento comercial. El cuerpo de bomberos de la ciudad de Bucaramanga tuvo que intervenir para sofocar las llamas. Este trabajo de emergencia también fue respaldado por la tanqueta del ESMAD que utilizó el agua que esta misma lanza para poder sofocar las llamas o ayudar al sofocamiento de estas llamas. Pero aquí al lado también se encuentra uno de los cajeros electrónicos que de igual forma fue afectado por los disturbios registrados ayer aquí en la capital de Santandería. Totalmente destruido, inservible queda, su pantalla no funciona. Y este ha sido lo que dejan los disturbios registrados en el día de ayer aquí en la capital santandereana. Algunos establecimientos comerciales afectados, vehículos, en fin, las autoridades le han hecho un llamado a la comunidad para que replanteen esta forma de protesta y utilicen las mesas de trabajo. Pero antes, un balance ha entregado las autoridades sobre lo que fueron los disturbios registrados en la capital santandereana. Están quemándose la entrega del boulevard del estadio. En esta oportunidad los disturbios se concentraron en la glorieta del estadio Alfonso López. Allí este centro de mensajería fue atacado junto al cajero electrónico. Lastimosamente hemos visto algunos actos violentos de unas personas que quieren vandalizar infraestructura pública, infraestructura privada, dejando un reporte de uniformados lesionados, también de personas lesionadas con actos de intolerancia. Una motocicleta y un vehículo particular fueron vandalizados, así lo dijeron las autoridades. Según testimonios en redes sociales, la fuerza pública habría interrumpido el desarrollo de una olla comunitaria de los manifestantes, lo que al parecer habría ocasionado el nuevo altercado. Vandalismo sin ningún tipo de justificación contra el sector bancario, contra un servientrega, contra las señales de tránsito, e igualmente diferentes afectaciones también a bienes privados, como es lo que quema una motocicleta, el daño a un vehículo de personas que no están participando de las protestas. Por el momento las autoridades indicaron que en los disturbios no se registraron lesiones personales de gravedad. Contigo a la glorieta del estadio Alfonso López, donde se registraron estos disturbios están los barrios San Francisco y San Alonso, líderes de los sectores que han expresado su preocupación, pues son muchas las noches donde se presenta esa zozobra por parte de los habitantes ante estos disturbios. De igual forma, el mandatario de la ciudad de Bucaramanga, el ingeniero Juan Carlos Cárdenas, ha expresado su preocupación, porque se han instalado mesas de trabajo, mesas de diálogo, pues para evitar precisamente estos disturbios. Pero aún así, de las mesas de trabajo continúan los enfrentamientos con las autoridades. Son tres encuentros que se han realizado sobre las mesas de trabajo, pido la palabra. Pero a pesar de dichos encuentros, continúan los disturbios de los manifestantes y ataques a establecimientos comerciales. Así lo advirtió el mandatario de la ciudad de Bucaramanga. Pido la palabra, donde se están trabajando mesas con diferentes temas, lucha contra la corrupción, la defensa del ambiente, también todo lo que tiene que ver con empleo, empresa, emprendimiento, de igual manera equidad de género, democracia y paz, participación política, una serie de agendas donde podemos perfectamente establecer planes de acción. Con estas mesas de trabajo se busca el fin de los disturbios y la búsqueda de soluciones a lo que exigen los manifestantes. Por el momento se han concluido tres temas, desarrollo de innovación, ciencia y tecnología. Completar dos meses de protestas. Y en Bucaramanga podemos decir, hemos tenido cero muertes, cero desaparecidos, cero desabastecimiento alimentario y esperamos que podamos democráticamente seguir construyendo una agenda para solucionar esos pendientes históricos que tenemos en la ciudad y en el país. Las autoridades rechazan los actos vandálicos, especialmente cuando existen estas mesas de diálogo. Sobre los disturbios registrados en el día de ayer, las autoridades indicaron que no hubo capturados de igual forma personas heridas de gravedad.